Teníamos una plática de hecho la semana pasada, nos reunimos unos amigos a cenar y a platicar y a departir y llegaron al punto de saber, a mí sí me gustaría ir a la secundaria, ir de vacaciones a mi época de secundaria pero así como estoy, con esta experiencia, con todo lo que he vivido, y ahí sí iba a ser diferente iba a agarrar un curón y además iba a rifar, yo no, yo no porque luego no me iba a traer chiste no me iba a traer chiste, ¿por qué? porque ya me pasaron algunas dos o tres cosas que eran asignaturas pendientes y que están atadas a cierta nostalgia que cuando me tocó ir a mi pasado, estando en el presente, es que ni era para tanto en el momento tenía sentido, ahorita ya no entonces, ¿cómo te llevas a tu hoy, a quien eres tú, ya vivido, ya con experiencia, ya con esto vas al pasado puta madre, ya me quiero ir, ya me quiero regresar exactamente sí, exacto, o sea, por eso cada cosa va en su momento y va en su tiempo es más, si yo quisiera regresarme a hace 20 años que estaba, acababa de sacar camaleones y que iba y venía a Hermosillo y a Obregón y a hacer unas fiestotas y todo el rollo y me voy a esos cotorreos, ya yo estando adulto ya con la visión de todo lo que existe hoy, ¿no? así que viendo la proyección de que a lo mejor ahí ya está el nicho con todo y todo eso, igual y ni lo disfruto tanto o sea, sí, puede ser que sienta este, que sienta chingón y que sea positivo, pero pero estoy seguro que no sería para tanto tampoco pues como para decir, es que quiero volver, es que quiero que me regalen un fin de semana en Obregón un día como hoy, hace 20 años no funciona no, no funciona, no funciona ya no lo ves con tanto anhelo, o sea, ¿qué significaba para ti en ese entonces? no, pues en ese entonces eran unas fiestotas, era, no había de todo o sea, estábamos en la cima del mundo, o sea, realmente ahí ya había una escena de música y éramos bienvenidos en los antros y éramos los reyes de las fiestas y así pero ir a ese lugar, ahorita en mi opinión, así, ya vivido y todo el rollo regresar, ya con todo lo que viví, con cosas más emocionantes y con más aprendizaje sería como, ah, sí, qué chilo, pero ajá, o sea, no te traería chiste es que a lo mejor uno se observaría fallas que tenía o cosas que así qué placa sí, el cringe el cringe cringe personal qué placa sí, pues, la neta, no, no, no hay, considero, es como el típico discurso de que, ah, no, si yo fuera si yo viajara 100 años antes, podría enseñarles todo lo que hemos logrado y así, es como, güey, qué vas a hacer llegando se te va a caer la pila del celular y luego exacto no, no, no va a haber internet, qué chingada exactamente, güey vas a dar explicaciones ni el enchufe va a tener igual porque, entonces, ese es otro punto, es otro punto y, este, igual importante y es álgido y es de, 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 de choque con la, con la realidad uno aquí está, como tiene la información a la mano, está convencido a veces de que, de que sabe un chingo de cosas, ¿no? y una cosa es saber y otra cosa es conocer yo puedo, yo puedo conocer que se pueden hacer cosas y que, y que hay avances tecnológicos y la chingada si me llevan al, al, al pasado, a la época de los vaqueros pues, no voy a saber ni decirles cómo se hace ¿no? ¿por qué? porque, porque, porque sé que se puede hacer, pero no sé cómo ajá entonces, uno no cambia nada entonces, ¿de qué sirve? exactamente y ahí es cuando se baja todo el ego, así, no, pues sí, la neta, no somos nada definitivamente imagínate, imagínate que, que me llevan a mí en una máquina del tiempo, a la época de, de los vaqueros chinga voy a ser yo ahí, morirme de aburrimiento, qué chingados hay para mí ahí ponerme a chambear, no mames cargando pacas de alfalfo, arreando, no sé, montar a caballo me van a poner una verguisa, pues y hay gente que dice, sí, a mí me gustaría esta época sí, no, y creo que idolatran mucho, sobre todo la época de los ochentas y los noventas y de que, güey, no, ah sí, Simón, no podías ni votar, mamón cuando dices, ah, me gustaría, no podías votar, güey o sea, o sea a qué te vas a regresar, al atraso social o sea, toda la falta de de conciencia a subirte a camiones acá, que luego, este, frenaban los que iban así, te frenaban y te rozaban las balatas y te daban comezón en los pies, así, de lo que vibraba estaba ñaña, era una peste a humo de diésel votando por las calles que no estaban pavimentadas no, no, realmente no, no quieren no tiene sentido no quieren ir para allá porque las diversiones ahí eran nada más el puro fin de semana y era un día era lo que había de diversión no había como que mucho a dónde ir o dónde pasársela bien chingo, no había en esos años no había la gente se entretenía trabajando, cabrón trabajando sí, cualquier abuela puede ser el ejemplo número uno por eso la gente cocina un montón o sea, hace poquito vi un tuit de que va a haber una generación eventualmente donde las tías no sepan hacer tamales exacto exacto ¿qué va a pasar con la industria del tamal? exacto ¿qué va a pasar con el concepto de tía? ajá no más va a tener gatos y ya también está bien, está bien cabrón como idealizamos mucho el pasado también hey no sé si más que el futuro o sea, si tú te pusieran la pregunta así de que futuro pasado ¿qué elegirías? si no hay, no hay no viajar lo que pasa es que el pasado ya lo conoces pues ya tienes una más vasta idea y el futuro pues ya entendimos que vale verga pensar en el futuro porque nunca le atinamos ya ves, ahí están las las películas de Back to the Future donde era que 2019, 2020 y andaban en patinetas voladoras y cuéntame wey, llegamos a eso nunca wey ajá y probablemente nunca lleguemos no, probablemente no no vamos a llegar saca el planeta exacto jamás previeron que que porque somos viendo gatos íbamos a a tener baja expectativa de vida o incertidumbre sobre que iba a pasar con el planeta y los recursos y y pues hubiera estado viendo gente que hicieran películas así ¿no? que pudieran que pudieran que también hay pues el caso típico de las los apocalipsis y todo esto o sea que el futuro ya bien demacrado pero fue ya que vieron que la andábamos cagando o sea no fue como que la primera idea que tuvieron a la hora de crear las historias sí, así es y y no creo no creo que este bueno si realmente fuéramos bien vergas para ver el futuro hubiéramos visto un un 2023 lleno de de narcos y gente desaparecida y la chingada exactamente no lo vimos no lo vimos venir nadie o sea más bien los directores no lo vieron venir y si lo vieron venir no se animaron a hacer algo al respecto o a plantearlo no lo vimos no lo vieron no lo vimos no lo vimos